La segunda finalista, Sienta Roja para la número 3, Dulce Compañía de La Palma. La segunda división de la celebra de la Spresa de Bomba, la 21ème división de la Dolce. La segunda división de la finalista, el aro con cuatro, María Samaria de Sofano. La hija de Hereto, el emprendimiento del以降, el exceso de Sofano. Y lo que ha hecho es la finalista, el SATAMARTA, Pantalea, Monta y la Pedra Puebla.